¡Bienvenidos a Gona in Life! ¿Sabéis, chicos, de esas típicas máscaras que son unas gafas y una nariz que se supone que te las pones para que no te reconozca la gente? Pues hoy vamos a ser el señor de incógnito, que además lleva un sombrero, parece como un detective y lo que más me ha gustado de él es su bigote. ¡Dios, qué bigote más vigoroso! ¡Me encanta, chicos! Ahora solo nos faltan unos buenos enemigos y vamos a darlo todo. ¡Oh, yeah! ¡Que empiece la batalla, chicos! Voy a darlo todo. ¡Tú, señor de rojo, con cara extraña! Gracias por regalarme unos puntos. Esto es sencillo, chicos, solo hay que matar al rival. Y parece que nos lo está poniendo fácil, ¿verdad, señor de cara extraña? Yo tiene la cara un poco extraña, yo no digo nada. Porque, bueno, nosotros tampoco podemos decir nada, ¿no? Tenemos bigote y tal, o sea, por eso no hay problema, ¿verdad, amigo? Señor de rojo, se cabrea, se cabrea. ¿Qué pasa, amigo? ¡Uy, madre! ¡Cómo me la he esquivado! De momento yo te saco unos puntitos, así que, amigo, al agua. Vete al agua, amigo. No te lo digo más veces. No te lo... No te lo digo más veces. Mira, ven aquí. Toma. ¿Cómo le troleo? Sí, señor. ¡Oh, yeah, amigo! Mira mi bigote fijamente. ¡Mira mi bigote fijamente! ¡Uy, qué leche me ha dado! ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Uy, uy, 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 no! ¡Maldito hielo! Ese hielo traicionero. ¡Ojo! ¡Que ha venido un amigo suyo! ¡Quieren venganza! ¡Quieren venir los dos a por mí! ¡Pues venir, venir! ¡Que yo tengo para todos! ¡No, no, no, no! Tú te resbalas. Esto del hielo me ha molado. ¿Dos contra uno? ¿Estáis seguros, amigos? Lo único que vais a hacer es darme más puntos. ¡Oh, yeah! ¡No! ¡No puede ser, chicos! Vale. No pasa nada. Tú, cara extraña. Ven aquí. Y le pega, le pega a su amigo. Están... No sé. Tienen un conflicto de equipo. Tienen un conflicto de equipo ahí. Vale. Tengo una idea. Tengo una idea nueva. Ven aquí. Ven aquí. ¡Toma! ¡Cómo le lanzo al agua a los dos! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre, 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 madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Uno contra dos es difícil. Pero puedo con ello. ¡Puedo con ello! ¡Vamos! ¡Qué lío le he hecho a ese! Venga, ven aquí. Tú, cara extraña. Ven aquí. ¡No, no, no! ¡Ven aquí, cara extraña, que te lanzo! ¡Ven! ¡Toma! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¡Qué masacre, chicos! Este hombre con bigote es un tipo peculiar. ¡Vale! ¡No! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, no, no! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué caos, chicos! Tengo mucha ventaja. Tengo que jugármela. ¡Y los dos al agua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El señor bigote arrasa de nuevo! ¡Oh, yeah! ¡Dios! Chicos, ¿cómo se nos ha dado? ¡Qué locura! Este modo de juego está muy chulo, ¿eh? Así de pegarse directamente. En el otro teníamos que robar almas. Aquí da igual a puñetazos directamente. Y la paliza ha sido increíble. No tenemos compañero de equipo, pero vamos solos, que es como más divertido. Y le da mejor jugador al otro, si les he tirado 20 veces al agua. ¡Ay, amigos! Lo que os queda por aprender. Bien, hemos hecho una pantallita. ¿Qué os parece si jugamos a esta? Amigos, caras extrañas, venir aquí. Si te lo hayan narices, no quieren venir. Solo tenéis 5 segundos, que si no me empiezo a cabrear, ¿eh? Me empiezo a cabrear, amigo. ¡Ay! No están preparados, chicos. No están preparados. Y va a ir al agua otra vez alguno de estos señores. Quieren, quieren los dos contra mí, pero no pueden. Uno menos. Uno menos. Ven aquí, ven. Ven aquí, señor. Ven aquí. ¡No! ¡No, no, no! Ven aquí, ven, ven, ven. Mira, podemos ser amigos. ¡No! Dios, ahí ya me están pillando el truco. Ya me están pillando el truco. Ya no van a caer en la trampa de caerse al agua. Así sí que caen. ¡Lol, lol! ¡Lol! Vale. ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no, no! Es que lo del hielo es un troleo excelente. Mirad, venid aquí. Corre, que os ayudo. Os ayudo a llegar al agua, ¿vale? Un compañero ha tirado al otro, ¿eh? Ha tirado al otro su compañero. Ven aquí. ¡Otro al agua! ¡Madre mía, madre mía! Chicos, estoy on fire, ¿eh? Estoy en racha. Que no se diga este señor con bigotes demasiado sexy. Venga, todos fuera. ¡Tú fuera! ¡Lol! Venid aquí, venid aquí. Ven aquí, guapo. Venga, al agua. ¿Y este? ¡Ah, qué cabrón! ¡Están haciendo la misma jugada que yo! ¡No, no, 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 amigo! ¡No seas tan listo! ¡No seas tan listo! Están haciendo la misma jugada que yo. ¡Qué ruin! ¡Qué ruin, tío! Búscate tu propia jugada, amigo. Yo no voy a ir para allá. ¡No! ¡No, no! Me lo están haciendo, chicos. Pero yo soy más inteligente. Tengo que buscar una nueva jugada. Voy a quedarme aquí. Voy ganando en puntos, así que... El señor del bigote no cae en la trampa varias veces. Pero vosotros parece que sí. ¡Lol! Ven aquí, ven. Ven aquí. No, vale. Ese lo ha esquivado. ¡Ojo, que están aprendiendo! ¡Están aprendiendo! Y eso no me mola. Vamos a darles caña. No, 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 amigos. Pues me cabreo. ¡Uy! Sí, me cabreo ahí. ¡Sí, me cabreo! ¡No! ¡Lol! Dejarme, dejarme que me cabreo ahí. A ver qué pasa si os mato a los dos de una explosión. Eso tiene que molar. ¡Oh, sí, oh, sí! Vale, queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Solo tengo que aguantar. Toma, un disquito. ¡No! ¡Lol, ol, 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 ol! Increíble la que lo he hecho ahí con el disco. Vale, eso ha estado muy bien. Eso está... Ya se han quedado quietos. Uno de ellos se quedaba quieto ya en plan de... Vale, venga. ¡Lol! ¡Buenísima! ¡Buenísima, chicos! 2-0. Palizón. Bueno, se ve que van aprendiendo alguna táctica del señor Bigotes, pero... No pueden, ¿eh? Ni dos, ni entre dos pueden. Creo que lo tengo ganado, chicos. Vamos a ver otro mapita guay para hacer nuestras travesuras. Pues mira, aquí. Venir aquí que me cabreo, ¿eh? ¡No os digo más! Vale. Ya ha entrado uno, así que... Empieza la batalla. Si el otro quiere entrar, pues bien. Y si no, pues nada. Uno contra uno. Que sería lo suyo. ¡Ostras! ¡Con alitas! Lo que me faltaba ya para ganarles. ¡Lol! Alitas. ¡Buenísimo! De momento tengo 10 puntos porque uno se ha caído al agua. Esa es la buena. Ven aquí, señor. Gato, lobo... ¿Qué eres tú? Eres un ser extraño. Un ser extraño. Pero cuidado. Cuidado no os vayáis a caer al agua, ¿eh? Amigos. Vale. A tortazo, a tortazo voy ganando puntos, ¿eh? Con la tontería. Lo mismo les puedo hacer la jugada de antes. Ven aquí. ¡No, no, no, no! Vale. Ojo, ojo, ojo. Que estos están aprendiendo. Estáis aprendiendo rápido, ¿verdad, amigos? Pues toma, al agua. ¡Uy, uy, uy, uy! Con las alas no es tan fácil tirarles. Pero va, va, va. Estoy ganando, chicos. Lo estamos haciendo genial. Maldito juego de trolear. ¡No, no! Me he tirado yo solo, chicos. Me he tirado yo solo dando un golpe al aire. Vale. No, no os lo voy a poner tan fácil. ¡Otro al agua! Sí, señor. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 amigo! Dame unas alitas. Yo os enseñaré a volar. Yo os enseñaré a volar. ¡Uno al agua! ¡Vamos! ¡Sí, señor, no! Vale, 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 vale. ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! ¡Otro al agua! ¡Madre mía! Este es el truco. Dejarles cerquita de la zona del agua y tirarles. Vale. Ojo que hay uno que no tiene alas. Ahora sí. Bien, amigos. ¿No podéis con el señor bigotitos? Ven, ven aquí, ven. ¡No! Vale. ¡Uh! Controlado de momento. ¡Ey, lobito, gatito! ¿Qué eres tú? Te voy a dar de tortazos. Te voy a dar de tortazos. ¡Me cabreo, me cabreo, me cabreo! ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué guapo, chicos! Doble cao hecho ahí. Con el cabreo, bien. Si se cabrea... El cara extraña se ha cabreado el solo y me ha dado 10 puntos gratis. Esta gente es demasiado maja, chicos. Y yo soy un lindo pajarito. Solo tengo que esperar 15 segunditos y lo tengo hecho. Vale, ojo que... ¡Ey! Un calabacito siniestro ha venido a ayudarnos. No sé si nos va a ayudar o va a ser peor. Pero esto creo que va a ser... ¡Ostras! Esto va a ser un 3-0, claramente, chicos. ¿Me han tirado una rana que explotaba o he flipado? Creo que sí, chicos. La gente tiene armas muy extrañas, pero... La paliza ha sido increíble. El señor Bigotito lo ha dado todo. Lo ha dado todo. Y señor Calabacita se unía aquí a la fiesta. Pero no hace falta, amigo. Ya hemos hecho un 3-0 y les hemos enseñado al señor Calarrara y a su amigo el Gatolobo... ...cómo se hacen las cosas. Sí, señor. Oh, yeah. Espero, chicos, que os hayan gustado estas increíbles partidas de BattleBlock. Cada modo de juego que vamos jugando es aún más troll. O sea, es impresionante y, como siempre, súper divertido. Si os va molando, como siempre, chicos, ya sabéis que podéis dejar ese like. Y quizás algún otro día juguemos algún modo de juego nuevo o echemos más partidas a alguno de ellos. No tengo ni idea, chicos. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito, para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. 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 Y esto es Gone in Life.